Y después dicen que somos unas princesas. Bueno, eso lo decía mi madre, que siempre me vino a decir que tenía que encontrar el príncipe. Pero no tanto porque el príncipe era muy importante para mí, sino porque si encontraba el príncipe, la princesa, era yo. Entonces eso era fabuloso. Porque príncipe tampoco es muy seductor, que es un príncipe. Pero una princesa, una princesa parece que tiene el camino marcado, que está todo esperándola, que no hay nada que hacer. Entonces es una fábula muy atractiva. Vamos, princesa, el camino. Tenemos la vestimenta, tenemos el camino y todo el mundo que nos aplaude al paso. Una maravilla, pero claro. Eso, Walt Disney nos lo presentó un poquitín. Vimos mucho. Claro, está relacionado mucho con lo infantil. La idea de princesa, que todavía la mujer convive con esa princesa, que le deben. A mí me lo deben, porque soy una princesa. Es una trampa. Si nos damos cuenta que somos nosotras que debemos algo al mundo, que somos nosotras que tenemos que participar para que haya princesas o príncipes que vivan con nosotros, si existiesen. El engaño de la princesa, que yo creo que está en casi todas las mujeres, en diferentes grados, vamos a decir. Hay unas que se lo creen, pero total, y van de decepción en decepción, porque el cuento, la fábula, no existe. Entonces hay muchos engaños. Después dicen, me han traicionado. No, no es una traición, es que yo me coloqué en el lugar del engaño. Entonces, claro, después será muy fácil engañarme. Estaría interesante ver cómo vamos a fabricar la mujer del siglo XXI. ¿Qué tipo de princesa vamos a fabricar para el siglo XXI? Porque podemos pensarla también. Una princesa fabricada, no que viene dada. ¡Gracias! ¡Gracias!